¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Federación Rebelde? Aquí estoy, me tenéis grabando esta captura con la cámara frontal de la Surface Go 3 On the road Me tocaba actuar de copiloto Y aproveché pues ni corto ni perepozoso para compartir wifi desde mi S22 Ultra El Note haciendo de dashcam Ahí lo veis Y probando un poco Desde OBS Desde OBS que está a tope De hecho luego tuve que tocar las configuraciones de OBS Para ir mejorando Escuchando Radio Paradise vía web Aquí tenéis al gran Terry Davis Y otra pestaña de Microsoft Edge Cargando vidas en red.com Esta primera experiencia en el viaje de ida a Granada fue bastante buena No así, la segunda parte La segunda parte de hecho tuve algunos vídeos Y mucho me temo que colapsó No obstante este tipo de contenido A mí me gusta bastante porque me recuerda a lo que hace Terry Davis Que podéis ver en su canal en Odyssey Donde hay un fan de Terry Davis Que se dedica a subir contenidos de las capturas que hizo de vídeo Terry Davis Básicamente le utilizaba OBS Y se grababa así mismo utilizando su PC Y haciendo sus tareas Su día a día informática Aquí tenéis un pequeño test de velocidad Recordad que estoy conectado en movilidad Con vía 4G Que es lo que me encuentro por el camino Y la conexión pues aceptable Aceptable lo que es la parte de descarga También el ping No está mal Que se puede esperar en carretera Luego ya veremos que tal la subida Mirad, algo mejora Picos de casi 28 de descarga y de subida Y de subida no mucho De hecho en el pasado he intentado hacer streaming Y la verdad es que es muy desigual Se cortaba La imagen se pixelaba Los usuarios pues os quejabais con mucha razón Aquí tenemos OBS Sudando un poquito Cambiando de cámara Volviendo a repetir el enfoque 56 minutos que nos quedan para ir a Granada Llegaremos de noche Ya que salimos el viernes ya por la tarde La idea era ir con mi madre A recoger unas cuantas cosillas Estuve tocando un poco Las opciones de configuración Este es otro vídeo Grabado con OBS Y lo que hice es que Aunque el fichero de salida Era bastante potente Pues luego lo que hice fue Vía VLC Comprimirlo Pasar la MP4 Y reducir el peso Sin embargo la calidad Prácticamente indistinguible Si he notado que Se nota mucho Si tienes varias aplicaciones abiertas Ahí el Intel Gold Un procesador justito Pues se queda ya Se queda pidiendo la vez Bueno Baja la luz Menos luz La cámara se desciende como puede Yo no sé si tengo ya varias aplicaciones Porque veis Algunos tironcetes Por el camino Así que estas son las crónicas De Surface Por cierto me dedicaré a escribir Durante todo este viaje Documentando con fotos abundantes Y más vídeos como este Lo que es El uso de la Surface Go 3 Ahí de fondo Mi señora madre Cansada Pero manteniendo el tipo Con bastante integridad Vamos Cambiando de OBS Esto es una cosa que me encanta De la Surface Go 3 Y es que al final es un sistema operativo Windows Me permite utilizar OBS Y OBS Es una de esas herramientas Que es Insustituible En cualquier equipo Te permite hacer un montón de cosas Te permite Crear contenido Crear vídeo Sin necesidad de editar mucho Ya que si conectas varias cámaras Como hice en aquel vídeo En Gandía Pues puedo ir cambiando De un lado a otro Y aquí me entretengo Jugando Mientras Dejamos pasar los kilómetros Y nos vamos acercando A nuestro destino Para un fin de semana Donde vamos a tener que hacer Muchas cositas Vamos a tener que recoger Ropa de mi madre Ya que ya sabéis Que en Semana Santa Fue un poco todo caótico Salí de urgencia Y me faltaron Algunas cositas Por recoger Pero ya no Ya haremos los deberes Pero ahora tenemos Que llegar a Granada En un viaje De aproximadamente Unas 4 horas y pico Que es Más o menos Lo que tardaremos En llegar Más o menos Pues ya estamos En Granada Ya hemos llegado A Granada Ha sido muy interesante Hacer Estos vídeos Con OBS Porque claro Este dispositivo No es como un teléfono móvil Este vídeo Ahora lo estoy grabando Con mi S22 Ultra Un teléfono móvil Tiene una gran cámara Una estabilización Software Esto tiene una cámara Que es la cámara De Microsoft Que es discreto Pero esto tiene una cosa Que no tiene el otro Que es OBS Con todas las cosas Que OBS Te permite Aquí ven la CPU Y aquí podéis ver Oye por cierto La conexión De PPFone De mi madre Que todavía No le hemos dado De baja No le hemos dado De baja Que va de maravilla Tengo Como dos o tres Paredes Entre el router Y aquí La Surface Y mirad Que velocidad O sea Yo no sé Que router Pone PPFone Pero Me da a mi Que es bastante Superior al De Vodafone Si se nota Un poco más En la velocidad De subida Pero mirad Esto sigue subiendo Un ping De 32 milisegundos 3.40 De bajada 2.50 De subida Espectacular Espectacular Aquí Vidas en red Post del día 3 El renacer De la Surface Y aquí El amigo El amigo Terry Terry No te escondas Tenemos a Terry En archive.org Y fue él El que me inspiró A hacer estos Estos vídeos Habéis visto Estos vídeos Que pongo en Odyssey Que sale Evidentemente O mal Lo graba con OBS Porque se ve Que está Que está Terry Con OBS Y está Trabajando En su ordenador En su pepino I7 Cuando está Cuando Terry Vivía en casa De sus padres En el sótano Y trabajaba A tiempo completo Desarrollando Temple U.S. Un sistema operativo Que él escribió Pasado en Comodores Y aquí tengo Mi mochila Que la tenéis aquí Esta es mi mochila Homey Hay muy poca luz Esta es la marca De mi mochila Estoy súper contento Con ella Pues Está el iPad mini Que ni lo he tocado Y La Surface Go 3 Con la que estoy Escribiendo Por cierto El post Que voy a publicar Que lo escribo Aquí en Microsoft Word Y Bueno En el coche No lo dictaba Pero cuando estoy Aquí en un entorno Más silencioso Pues lo dicto Que tiene un mecanismo De reconocimiento De audio Maravilloso Y la batería Con la que he llegado Que he llegado Con Bueno Con Un poquito menos Del 50% En el coche He estado Poco tiempo Además Supongo que no salí Con la batería Al 100% Así que bueno Esta es la crónica De la Surface Go 3 En ruta Como dispositivo Único Para escribir Para hacer vídeo Para editar vídeo Para todo ¿Qué tal gente? Pues aquí estoy En la cama Ahora ya ha tumbado Con la tablet En modo Es decir con la Surface En modo tablet Pero he dicho Con la tablet Así que tengo OBS abierto Estoy grabando Con la cámara frontal En un entorno De muy poca luz Da la sensación De que la cámara frontal De la Surface Está pillando Está pillando Más luz Incluso Que La Fantástica cámara Del S22 Se nota que hace Juste de blanco Porque Creo que hay Una serie de cortes En los movimientos Y mientras tanto ¿Qué estoy haciendo? Pues aquí podéis ver Que estoy Pues navegando Por algunos sitios web Aquí veo Al amigo Terry Davis Que está probando Esos videojuegos Que él hizo Y por cierto La conexión La conexión De Pepe Phone Espectacular Muy espectacular Bueno quizá Como la La pantalla Me da en la cara La luz de la pantalla Me da en la cara Por eso se Se ve también Aquí tenemos Ahí a Terry Picando Código Muy bien Terry Aquí tenéis El rendimiento Del equipo Bueno La CPU Al 100% Bueno Teniendo en cuenta Que OS Se come La mitad Del proceso Pues entiendo Que Y eso que le he bajado La calidad Bastante Pero tengo ahí Abiertas Varias aplicaciones De hecho aquí estoy viendo 41 61% De CPU Lo podéis ver En la captura De pantalla Que estoy haciendo Espero que se grave Bien Y sin cortes También reproducir Video De Archive .org Que es Un poquito Castaña Pues Pues es importante No sé si conocéis Esta emisora de radio Que se llama Radio Paradise La conocí En En Garden Radio Este servicio Web De radio Con Integrado Con un mapa Mundial Pues escuché Radio Paradise Y me gusta bastante La música que tienen Y aquí tenemos Shattaca Por supuesto A ver Vamos a volver Al rendimiento De la Surface Bueno 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 Estamos Exprimiendo La tope Ya llegarán Ya llegarán Los Snap Dragon Pues nada Amigos Crónica En movilidad De la Surface Sobrecalca Al codificar Considera Bajar Los ajustes De vídeo O usa Una configuración De codificador Más rápida Es verdad Que estoy usando Una salida De 1920x1028 Voy a bajar La resolución A ver si así Mejora Hasta pronto Bueno Segundo intento Con OBS Y Primero está conectado A la red Es decir A la red eléctrica Con lo cual Me imagino Que el consumo La potencia Del procesador Será mayor Ya que no está En modo batería De hecho Noto Más fluidez Lo segundo Es que He cambiado Un poco Lo que es La resolución Del lienzo Y aquí podemos ver Que bueno Antes estaba Al 100% Super saturado Ahora va Al 55 57 56 Bueno Mejora Bastante Mejora Bastante Navego Por internet Veo Al amigo Terry Davis Va mucho Más fluido La verdad Bueno Ya es el infierno Que suena Ahí el Periquito De Terry Pero si He bajado He bajado Las Y de hecho Fijaos La CPU Está al 19 Al 7% 19 Y 7% Y es que Los ajustes Los tenía A Bueno Los tengo ahora 1280 Por 720 Y antes Los tenía A 1920 Por no sé qué O sea que Bastante mejor Cámara frontal La cámara Trasera Mis pies Siempre me ha llamado La atención La calidad De los micrófonos Y de las cámaras De la Surface Pero es que Siempre Siendo la Surface Go El modelo De entrada Es decir El más económico Me parece muy bien Oye Ahora estoy Al 49% Me imagino Que con tanto cambio Si Bueno Ahora está el procesador Al 100% Me imagino Que cuando haces Cambio de transiciones Y demás Pues esto se pone Más petadito Si ahora No hago cambios Irá bajando Al 87 Al 97 Al 89 Bueno No está al 100% Máximo Pero bueno Mejor ¿Verdad? A no Que os estaba enseñando No estaba haciendo Una captura De pantalla Y lo que quería decir Es que Fijaros Antes estaba al 100% En plan Sobresaturado Pero ya está bajando Al 90% Al 80% O sea Mejor Mejor Estos pequeños ajustes Están haciendo Que vaya bastante fluido Y con estos ajustes Y con estos ajustes Los dejo Bueno Tenemos aquí La Surface En la calle de Granada Y estoy haciendo un poquito De war driving Vamos a ver Si somos capaces De conectarnos al Melea Que seguramente Ah no No es posible No es posible No es posible Conectarse a esa red Pues nada Vamos a ver si Pero ya Estas redes Que hay Ya tienen poca cobertura Oh No hay wifi En Granada Amigos Que mal Que tal Gente De vidas en red Y facción rebelde Bueno Grabado bien Porque estoy con bastante luz Ahora mismo Son las Casi las 11 De la noche En Granada Estoy en Granada Estoy en casa de mi madre Hemos venido a hacer Un poco de mudanza De traer cosas Que necesitábamos Y así mejor ¿Verdad? Más luz Mejor imagen Y ya hemos hecho Un poco todo De hecho Me ha dado tiempo A pasear bastante A salir con mi mujer Que teníamos muchas ganas Los bares de Granada Son maravillosos Y pudimos Hemos podido Tapar Que es una de las Grandes bondades De esta Ciudad De esta Hermosísima ciudad Esta es la cámara trasera Por cierto He estado configurando Este chiquitín Esta especie De AirTag Que se supone Que es de Xiaomi Yo creo que no es de Xiaomi Pero bueno Es Un chismecillo Que compré En AliExpress Y que Lo voy a poner aquí Que quizá De menos reflejo Y que básicamente Sirve para Geolocalizar El chismecillo Este Así que Y bueno Esta mañana Me llevé La Surface A una cafetería Estuve escribiendo Eso que suena Es el fregaplatos Estuve escribiendo Estuve conectando A mi internet Hoy se ha actualizado Y bueno Pues Acabo de grabar Un vídeo Con La Go Y aquí podéis ver 36% De CPU 20% De CPU Que es algo Bastante decente He bajado mucho La Lo que es la calidad Del vídeo Que Que grabo Y aquí estoy Con la conexión Bueno Con esta radio De Radio Paradise Que es una emisora De radio Que me encanta Aquí tenéis A Terry Davis Que está En Archive Punto OERG Y aquí pues Mis herramientas Favoritas Bueno La Microsoft Store No De hecho Lo voy a Lo voy a Desanclar De la barra De tareas Aunque hay Aplicaciones Interesantes Como os he enseñado En el vídeo anterior Pues aquí tenéis Microsoft Clipchamp Que es un editor De vídeo Que viene Ahí Integrado Esta es la tienda De aplicaciones De Microsoft Que me imagino Que al estar Abriéndose Tarda en cargar Tarda en cargar Porque la CPU Está al 34% O sea que Gestos Con los tres dedos Que normalmente Ahora Tienes que mantenerlo Y funciona Y funciona Y funciona Uy Mirad lo que está Tardando en cargar Y eso que estoy Cerca del router Pero No sé si es tanto Por el procesador Como Por la propia página Que es lentita Y eso que decían Que tenía una actualización Que Que iban mejorando cosas Una cosa que si le han metido Aquí Que esto es nuevo Es esto que se llama Juegos Retro Que son Juegos que puedes jugar Sin necesidad De descargar Que esto es una cosa Que ya tiene Google Play Me parece interesante Y aquí tenéis En biblioteca Aplicaciones que tengo ya Y que se pueden actualizar Que tengo un mes de prueba De la Xbox Game Store Esa como se llame Así que nada Volvemos a OBS Y esta es la magia De la Surface Con OBS Ey He hecho un parpadeo ahí 50% Pero no está al 100% 50% 48% Ya va bajando Pues amigos Estas son las crónicas De la Surface Go Pro 3 Grandísimo micrófono Fantástica Pantalla Cámara Altavoces Teclado Quizá podía tener Algo más De procesador Pero Es un procesador Autónomo Que para tareas básicas Pues va Súper bien Pues nada amigos Llegamos al sábado Por la noche Y aquí tenéis Al amiguito Le instalé La aplicación ClickChamp Que podéis ver Por aquí No Por aquí no Pero bueno Lo podéis ver por aquí Que es el editor El editor de vídeo Que Microsoft compró Para que tuviera Su propio iMovie En la serie Surface Es gratis Con ciertas limitaciones Pero por lo demás Pues Aquí está No sé si os he hablado De Los multigestos Me parece muy interesante La posibilidad de tener Con tres deditos Con tres deditos O cambiar de escritorio No es tan mágico Como con Con un Mac Pero casi 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 mágico O sea Es muy operativo Y muy sencilla Así que aquí tenéis El antiguo monitor De rendimiento Que no es el que me gusta A mí Pero bueno Así que bueno Estos vídeos Los edito con Mi idea sería Editarlo todo Con Con Clipchamp Y bueno Y mañana Nos vamos De vuelta Mañana cogemos el coche Vamos a salir prontito Porque es Puente En Madrid En Madrid Fue festivo El miércoles Y el jueves Que nosotros Tuvimos bastante jaleo Entonces Como va a haber Mucha gente volviendo La idea es salir temprano Para llegar prontillo A Madrid Aunque no creo Que use la surface Porque Intentaré conducir yo Todo el trayecto Pero bueno Este pequeñín Se ha portado Súper bien Me ha acompañado Esta tarde salimos A dar un paseo Y aunque no lo abrí Pero bueno Como no pesa En la mochila Pues no No molesta Así que A estar atentos A la reseña Que ya sabéis Que tengo un documento Que se llama Surface El recopilatorio Donde cuento Años de experiencia Con Surface Y ya estamos de vuelta Aquí tenemos la Surface Co Grabando de vuelta La salida Mi mujer me dijo Que prefería ir a conducir En el primer tramo Yo no tenía ningún problema En conducir todo el trayecto Pero bueno Se ha ofrecido Muy amablemente Y aquí estoy Aquí me veis trabajando Con Microsoft Word Ya sabéis que Llevo Probablemente más de una década Trabajando en un documento Que se llama Surface El compilatorio Y este documento Es un documento Extensísimo Tiene muchísimos Muchísimas páginas Y es un documento Y es un documento Al que le tengo Muchísimo cariño Porque este Este documento fundacional Que lo podéis leer En vidasenred.com Y en mi sección De archive.org Pues es Una recopilación De mi experiencia De usuario Usando Surface Y son años Años y años Con muchas fotos Desde los primeros modelos De Surface Cuando yo no tenía Carnet de conducir Que es prácticamente La totalidad De mi vida Pues moviéndome Por aquellos rincones Esos Esos polígonos industriales Donde no había nada En estaciones De autobuses Desérticas Donde pasaban horas Hasta que llegaba Un autobús Y ahí estaba yo Con mi Surface Blogueando en movilidad Muy feliz Y muy feliz De grabar podcast De conectarme a internet De escribir post Mobile Y eso Pues ha sido Una feliz Una muy muy feliz Experiencia Toda esta crónica Que he escrito en Word Pues lo voy a recompilar Junto con el documento principal El documento maestro Le voy a añadir las fotos Que he ido haciendo Bastantes fotos Y luego pues voy a Voy a liberarlo Ese documento final Mi intención es Poder Pues subirlo A plataformas como Kindle No solo a Archive Sino aquellos que Queréis tenerlo En formato Kindle O en papel Pues podéis tenerlo En papel Me interesa mucho Este documento Porque creo Que aunque es mejorable Obviamente Es un documento Único Es decir Encontraréis En las bibliotecas Manuales de Surface Manuales de Windows Pero lo que no encontraréis Será una experiencia De usuario Es decir Como es el día a día De una persona Que se dedica A usar A probar A darle muchísima caña A la Surface De forma que Pues no es Un manual técnico Es una especie De blog Videoblog O mejor Un blog muy extendido Pero a lo largo De muchísimos años En esta sesión Por cierto De trabajo Con Surface Pues tuve Algunos problemillas Y yo creo que tuve Algunos problemillas Porque me dediqué A tener demasiadas Aplicaciones abiertas Y el sistema Se me quedó Bastante petado De hecho Grabé algunos vídeos Que al final Tuve que desechar Porque Porque bueno Se bloqueaban Se congelaba Estuve toqueteando La configuración De De OBS Pero no Lo que tenía que haber hecho Era apagarlo todo Y Y Y empezar de nuevo Pero bueno Este tramo de vídeo Donde estoy Dándole a las teclas Que es una de mis Ocupaciones principales Ya sabéis que para mí Mis equipos son Principalmente máquinas De escribir Pues Es Lo que más El mayor uso Que le doy Una máquina de escribir Donde voy recopilando En este caso Mi experiencia De usuario Y junto con la experiencia De usuario Pues un montón De reflexiones Hablo de tecnología Del impacto De la tecnología Por supuesto Hablo Un poco De la filosofía Que tenemos En Vidas en Red Y en la isla Y es El alcance Del poder De los estados En En nuestras vidas Y como Poco a poco Pues Los políticos Que en el fondo Son seres humanos Con ansias de poder Por lo que quieren es Controlar Regular Limitar El uso Que hacemos De la tecnología Y los viejos hackers Siempre han estado Muy muy a favor De lo que es El uso libre De la tecnología Que sea el usuario El que tenga No solo la propiedad Sino el control De su máquina Y que pueda hacer Lo que quiera hacer Si hace algo ilegal Pues que responda La ley Pero si no hace Nada ilegal Que pueda hacer O que esté En la alegalidad Pues que Que pueda hacerlo Porque es su máquina Y para eso Es su propiedad Bueno Os dejo aquí Con este largo vídeo Donde estoy trabajando Y disfrutando De esta Surfing Go 3 Un mini portátil Muy orientado A lo que es La ofimática Y quizá El consumo de contenidos Pero con el que También se pueden hacer Algunas cositas más Como por ejemplo Editar Y crear Vídeos Un mini portátil Un mini portátil Gracias por ver el video. 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 Gracias.